Lo siento, creo que te desperté, ¿no? Es que no tenía ropa limpia y... A ver, yo lo hago. Está muy ansioso por tener éxito y ser reconocido. Creo que sabes de qué hablo, ¿no? De niño, ni siquiera tuve un padre. Siendo honesto, yo... A veces no sé cómo hacer un vínculo con Boruto. ¿Sabes? Es curioso. A veces, cuando se ríe, se parece muchísimo a ti.